Tena, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Aquí te ves, dulce y sensual, quiero arrasarte y me protegeré. Esta fusión es irromible, no llores más, aquí estoy. En mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor. En mi corazón, no importa qué mirar, dentro de mí estarás siempre.